En horas de esta mañana, se dio el puntapié inicial a la 16ª versión de la Copa PF Alimentos, donde 16 colegios de la nueva región de Ñuble buscan alzar la copa. A la inauguración, asistieron jugadores y cuerpo técnico del plantel profesional de Ñuble, que pudieron compartir con los más de 288 niños de la categoría Sub-12. La final de la Copa PF Alimentos 2018 se realizará este sábado en Dependencias de Paso Alejo. Y recuerda, PF Alimentos, le damos sabor a tu vida desde 1903. ¡Gracias!